¡Vamos a mirar la cara! Es el partido de nuestras vidas, miremoslo en la cara, hemos nacido juntos muchos de nosotros, los que están acá aman el club, aman esta camiseta, hagámoslo por nuestra familia, por la gente que vino, se rompió el culo y está acá sin un mango, háganlo por ellos muchachos, hoy este partido hay que ganarlo con sacrificio, con actitud, con los huevos que tenemos, ¿está claro? Acá lo vamos festejando, ¿está claro? ¡Volví a venir! ¡Volví a venir! Con la cabeza trabamos, dejamos todo hoy acá, con nosotros y con nuestra familia, ¿eh? ¡Dale, dale! ¡Volví a venir! ¡Volví a venir! ¡Volví a venir! ¡Gracias! 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 Final del partido, ¡Gracias!